Empezamos el camino de Santiago desde Oviedo, más de 320 kilómetros nos espera. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Te duele los pies, mucho. Me duele hasta las pestañas. ¡Ese pasito canario! ¡Ese pasito canario! ¡Llegamos! Tarde de encanto, bellos peregrinos. Tarde de sueños, tarde de sentimientos. Acogedores personas. La vida, camino y sueños. Para mí ha sido una de las mejores experiencias de mi vida porque de verdad he conocido lo que es la humanidad de la gente. El camino para mí es nunca saber dónde puedes terminar o empezar de nuevo. Por muchos caminos que termines, siempre sigues estando en él. Por muy largo que parezca el camino, al final se hace corto. El camino me ha enseñado que no hay límites en la vida y que siempre viviremos en el camino. Como todo lo que es bestia, lo tengo que procesar, pero seguro sé que es una experiencia brutal, brutal. El camino es sentir, una manera de abrazar y una forma de besar. El camino es el bosque que desemboca en el mar. Muchos pasos, muchas amistades y muchos gin tonics. El camino de Santiago es chambear, pero no jalar. Aunque haya dificultades en el camino, siempre hay cosas que pueden hacerte feliz. El camino para mí es una forma de vivir la libertad. Es renunciar a todo lo banal y ser feliz simplemente con lo que cabe en una mochila. Yo no creo que el camino haya cambiado mi vida, pero sin duda me ha dado momentos maravillosos para afrontarla con más ganas. Yo creo que hablo en nombre de todos y digo que el camino tiene algo que atrapa. No sé qué es, no sabría decir qué es, pero sin duda uno después del camino sigue viviendo el camino cada día como si no hubiese pasado el tiempo.